Que Dios me los bendiga a todos. Esta mañana vamos a hablar acerca de algo muy controvertido, en el sentido de que va en contra de las tradiciones de los hombres o en la forma que los hombres quieren que uno vea la palabra, que vea como quieren que sigamos patrones de tradición. Y ahora vamos a ver al fondo de la escritura quién es el autor de la palabra, quiénes fueron los que lo escribieron. Y hoy en día el autor sigue siendo Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. En nuestras vidas, nuestras vidas son cartas vivientes, como lo dice la escritura. Así como fueron cartas vivientes todos esos hombres que fueron inspirados para escribir la palabra, así también sus vidas eran cartas vivientes, eran guiadas por el Espíritu Santo para que ellos pudieran llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. De igual forma, nuestras vidas son un estilo de vida, son unas cartas vivientes de lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. El punto de esta enseñanza es de darle la gloria a Dios, no a los escritores, o darle la gloria a Dios y no a los que fueron inspirados para hacer seminarios, para hacer clases, para hacer un estudio que nos muestre a todos los demás o a todos los creyentes cuál es la gloria de Dios y cuál es la bendición de Dios. De eso vamos a hablar ahora. De acuerdo a la palabra vamos a ver quién es el autor de la Biblia y todos los demás que han sido inspirados o estamos siendo inspirados para enseñar. Tenemos que asegurarnos que la gloria sea para Dios en todas nuestras enseñanzas, en todo lo que leemos en la Biblia, en todo lo que llegamos a hacer, porque Dios es el que inspira el hacer una enseñanza, Dios es el que inspira toda esa sabiduría y todo ese entendimiento para que lo podamos comunicar a los demás creyentes, ¿ok? Vamos a empezar con el aliento de vida. Vamos a Génesis. ¿En qué capítulo está que Dios dio aliento de vida? ¿En qué capítulo está que Dios dio aliento de vida? ¿En qué capítulo está que Dios dio aliento de vida? ¿En qué capítulo está que Dios dio aliento de vida? Ok. Ok. Estamos en Génesis. Que no escribí ese versículo. Déjenme lo encuentro. Ok. Ok. Ah, ¿en qué capítulo está que Dios dio aliento de vida? Ok. 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 De hecho me lo encuentro. Ok. Ok, el 2-7. Génesis 2-7. Desde aquí empezamos a ver, desde Génesis 1-1 sabemos y vemos y apreciamos el poder de Dios y su palabra y su creación. Él es el autor de toda creación y él es el autor de toda sabiduría, de toda bendición y de todo conocimiento. Ok, vamos nuevamente 2-7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, sopló aliento de vida. ¿Qué es lo que nosotros respiramos? El aire. Dios sopló el aire en nuestra vida o en el cuerpo de Adán para que ese aire le diera vida a la sangre. La mezcla del aire o el oxígeno, que sería el término científico, el oxígeno en la sangre es el aliento de vida. Ok, ahora, él fue el autor de esa creación. Ahora, Dios dio vida también, así como le dio vida a Adán en su cuerpo. Dios le ha dado vida al mensaje al cual nosotros llamamos Biblia. O la santa Biblia o las escrituras o como varía, como le llamamos, ¿verdad? Pero Dios igualmente le dio vida a ese mensaje. Dios inspiró la palabra. Para cualquier hombre que haya hecho su voluntad y que haya llegado a escuchar la inspiración de Dios. Entonces Dios les dio poder y les dio toda la información para que ellos lo pudieran escribir. Ok, vamos a Segunda Samuel 23 2, que es uno de los que escribieron parte de la Biblia. Que al final vamos a hacer el recuento de todos los libros, quien los escribió. Pero eso va a ser hasta el final. Segunda Samuel 23 2. Segunda Samuel 23 y el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ok, ahí nos da un ejemplo grandísimo. Y su palabra ha estado en mi lengua. Bellísimo, ¿verdad? Ahí él está dando la gloria a Dios, que él es el que ha hecho que en su corazón exista el deseo de escribir y escribir su palabra. Él le dio la gloria a Dios, recordando el ejemplo de todos los que escribieron la palabra. Ellos le dan énfasis a la palabra de Dios, no que ellos lo escribieron. Recordando que la humildad siempre viene con cada enseñanza que Dios pone en el corazón para compartirla con todos los santos. Ok, vamos a Primera Corintios 2. Primera Corintios 2 y vamos a leer 12 y 13. Ok, y dice así. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, ok, por medio del Espíritu es que vamos a saber, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios es el que nos da todo, el alimento, la vida, nos da la salud. El Espíritu es el que nos enseña y es el que nos da a entender todo lo que proviene de Dios. O sea, la palabra, este libro que llamamos la Biblia o las Escrituras, este libro sin el poder y sin el Espíritu Santo de Dios, no podríamos entender de acuerdo al Espíritu lo que está escrito, como lo que hacemos ahora, lo leemos y Dios pone el entendimiento en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿ok? Si leemos, brinquemos dos versículos antes, el 11, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que conocemos las cosas de Dios o las cosas espirituales? No hay forma si no es que nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro, en nuestras vidas. Así que, porque Dios dio parte de su Espíritu para que nosotros vivamos con el Espíritu en nuestras vidas, es que podemos entender las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Mateo 5. Y vamos a leer 17 y 18 de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir Jesucristo hablando. 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios, porque él lo cumplió, ¿verdad? Ahora, el énfasis es, toda la Escritura, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, antes de que Jesús fuera hombre, toda esa Escritura fue profetizada, fue dada por el Espíritu Santo de Dios como inspiración a los hombres. Y todo eso, ¿cómo aseguramos de que eso viene de Dios? ¿Fue cumplido? ¿Se hizo realidad toda esa profecía? Amén. ¿Verdad? Y todo lo que está allí escrito es para nuestra enseñanza y fue una realidad y es una realidad. Hoy por hoy, eso existió. Todo lo que pasó en el antiguo tiempo fue una profecía, pero también es una aclaración y una afirmación que Dios es el que ha puesto todas las cosas en su lugar. Y aún siempre sabiendo que tenemos libre albedrío, él siempre va a ayudarnos. Si nos vamos por la izquierda, él va a decir, ok, encuentro otra forma de llevarlo de regreso, que él elija lo correcto. Y vuelve a darnos opción y elección, izquierda o derecha. Y aunque sigamos metiéndonos en problemas, Dios siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos a regresar al plan perfecto de su poder y de su bondad y misericordia. Siempre él va a estar ahí, aunque estemos equivocados en las elecciones que tomemos. Y gloria a Dios por eso. Esas son sus promesas, ok. Ok, vamos a Salmos 119, 160 A. Ok, Salmos 119, 160. Ah, ya me pasé. Ok. Y vamos a leer la parte A. Nada más, por ahorita. Pero en sus casitas, recuerden que siempre es bueno leer todos los capítulos de cada versículo que leemos, ok. Sería Salmos 119, 160 A, que sería solo la primera oración. La suma de tu palabra es verdad. Aquí está. ¿Cuál es la verdad? Este libro que está aquí, que todos estamos leyendo. Esa es la verdad. Y dice que la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que está escrito en este libro es verdad, fue verdad y será verdad. Porque es la, el autor es el autor es Dios Todopoderoso y en él hay verdad y en él está la justicia y en él encontramos el pasado, el presente y el futuro. Ok. Vamos a Juan 14, 26. Que ese sería el complemento de la escritura, ¿verdad? Juan. Y vamos a leer en el capítulo 14 y vamos a leer el 26 del 14. Recordando que aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer desde el 23. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ok. El cuerpo, ¿verdad? La iglesia es nuestro cuerpo. 24. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Del Padre Celestial, ¿verdad? 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí viene el 26. Más el Consolador. ¿Qué es? ¿Qué es el Consolador? Ahí lo dice el siguiente. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará. ¿Quién es el que nos enseña lo que está en la Escritura? ¿Verdad? Todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará a una, aparte de enseñarnos las cosas, nos recordará, nos traerá a la memoria. Todo lo que yo os he dicho, todo lo que él enseñó, la doctrina de Jesús en vida, todo eso, el Espíritu nos va a recordar eso para que traigamos cuando sea necesario implementarlo en nuestras vidas. ¿Ok? Buenísimo ese versículo. Ahora vamos a brincar al 16.13, ahí mismo en ese libro. Juan 16.13, que sería una confirmación de ese versículo. 16.13. Y dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya sabemos que vino desde el día del Pentecostés, el Espíritu ya vino. ¿Ok? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él, ¿quién dice? ¿Esther Figaro? No. Dice, el Espíritu, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. No dice solo alguna parte, dice a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Los hará saber, los hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Dios nos mostrará lo que ha de venir por medio del Espíritu Santo. Porque toda la información no viene del Espíritu, viene directamente del autor, del creador, Dios Todopoderoso. De él viene toda la información. Así que, corazones humildes, cuando estamos enseñando, cuando estamos compartiendo la palabra, o cuando vamos a dar una enseñanza que Dios puso en nuestros corazones como inspiración por el Espíritu Santo, para darla a la gente, asegurarnos de darle la gloria a Dios en todo momento. No que fulanito de tal, o menganito, o como sea. O sea, no, darle la gloria a Dios, ¿ok? Segunda Timoteo 3.16. Y ese es como un himno para muchas personas, es su versículo favorito. Y muchos, pues, ya saben qué es lo que dice. Pero vamos a leerlo. Segunda Timoteo 3.16. Y pues vamos a leer el 17 también. Segunda. Tres. Ok. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada, y ahí no dice con excepción, es toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, el único autor, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el punto, verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la plenitud en Cristo, ¿verdad? Que todos lleguemos a esa plenitud para entender, y para darle la gloria a Dios, por su misericordia, ¿verdad? Y para eso está la palabra, guiada por medio del Espíritu Santo. Vamos ahora a Segunda Pedro, 1.20 y 21. Ok, Segunda Pedro, 20 y 21. Ok. Entendiendo primero esto, que eso significa que antes que todo entendamos esto, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está. ¿Quién es el que inspiró a los hombres? No fue voluntad propia. No fue voluntad de Salomón. No fue voluntad de Moisés. No fue voluntad de nadie. No es voluntad de un hombre. Hoy por hoy, pongamos el ejemplo de hoy por hoy. Por todos los creyentes y todos los ministros que hoy están haciendo seminarios y enseñando. No es por su propia voluntad que ellos hacen seminarios o que hacen enseñanza. No viene por voluntad humana. Todo viene. Ahí lo dice. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio o por el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, hoy por hoy, sabemos de que nada de lo que viene de la escritura, ya sea solo leído o ya sea enseñado por uno de nuestros hermanos en Cristo, es voluntad humana. Todo viene porque Dios ha inspirado y ha puesto el deseo en el corazón de la persona de enseñar, de compartir esa grandiosa palabra de Dios. Ok, un solo autor, muchos escritores. Ok. Efesios 3.10. ¿Por qué lo puse ahí? No me acuerdo. Bueno, vamos a Efesios 3.10. Ok, sí. Que es lo que estaba compartiendo hace unos días. Ahora, todos sabemos que Dios no está en una cajita. Dios es inmenso. No hay espacio en el cual Dios podría caber. Dios es todo. Dios está en todo. Dios no tiene límites y no hay espacio en él. Y no hay forma de medir. ¿Verdad? Ahora, así como él es grandísimo y no hay forma de medir qué tan grande es, también la forma en que él trabaja en nuestros corazones individualmente es infinito. No hay forma de describirlo. No hay forma de alinearlo. No hay forma de medir cuántas formas Dios trabaja. ¿En cuántas formas Dios trabaja? No hay forma de entenderlo y no hay forma de decir, ok, Dios trabaja de esta forma. Ah, no. Dios trabaja de muchísimas formas. Pónganse a pensar cuánta gente hay en el mundo. La verdad que no puse atención ahorita. Hubiera revisado eso. ¿Cuánta gente hay en todo el mundo? Ay, Dios mío. Bueno. Pongamos un ejemplo más chiquito, ¿verdad? Pero lo quiero ampliar del mundo entero. No sé cuánta gente hoy por hoy, en el 2018, hay tanta gente en el mundo. Ahora, cada uno de esas personas que vive en el mundo representa una forma de cómo Dios trabaja en la tierra. Cada persona, cada niño, cada anciano, cada mujer, cada hombre, es una representación de cómo Dios trabaja en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y ahorita lo vamos a leer en Efesios. Ahí está en Efesios 3.10. Ahora, ¿cómo yo sé o por qué yo tengo el derecho de venir y exponer a una hermana? Pongamos ejemplo a Anita, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo venir a decirle a Ana, Ana, no, es que no es así, no es así como trabaja Dios? ¿Quién sabe eso? El único que sabe eso es Dios. Yo no sé cómo Dios va a trabajar en Ana, porque yo no soy Ana y ella no es Esther. No vamos a seguir el mismo camino. No es lo mismo. Por eso les estoy tratando de poner el punto ese de cada persona en la tierra es una representación del poder y del potencial en el cual Dios trabaja en la tierra. No lo hagamos chiquito a Dios. No está en religiones y no está en formas de pensar. Él es infinito en toda su potencia. Ahora vamos a leer Efesios 3.10 que dice. Efesios 3.10 para que. Ay, me encanta esa palabra. Multiforme. Multiforme. ¿Qué es multi? Está hablando de múltiplos. Y forme es de formas. Multiformas, ¿ok? Miles de formas. Multiplicando formas de cómo Dios trabaja, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues todos. Los creyentes. Y los que no son, todavía hay un potencial en sus vidas. Es un posible. Dios nunca va a dejar de trabajar para que cada persona en este planeta tenga la oportunidad de conocerlo, de conocer su amor, de conocer a ese padre amoroso y de conocer la gracia por la cual él dio la vida de su hijo. Y su hijo dio la vida propia para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad, día a día, hasta que ya no podamos respirar, de entender y llegar al conocimiento de Cristo. O sea, no es que, oh, hoy llegó tal fulanito de tal y no quiso saber nada de la palabra. Y pues, pues si no quiere, no es de Dios. Ah, ah. Ah, ahí estamos juzgando. Quien juzga es el diablo. Dejemos que el diablo lo juzgue a él. Siempre veamos, aunque un hermanito o aunque un potencial de creyente venga y no quiera ver las cosas en ese momento, la palabra fue implantada en su corazón. Y dejar que pasen las cosas. Dios se va a encargar de darle otra oportunidad a esa persona para encontrar el amor de él y que él entienda quién es su padre. Y si no entiende ahí, pues Dios va a encontrar otra forma, va a encontrar otra, otra forma y va a encontrar día a día. Dios va a poner constante oportunidad para cada ser humano, para que entienda la palabra. Dios no se va a dar por vencido hasta que esa persona deje de existir en este mundo. Dios no se va a dar por vencido. Día a día Dios está trabajando y está luchando por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las personas que tienen el potencial de llegar a ser sus hijos. No lo veamos como que un día no lo creyó, no quiso ser parte de este ministerio o no quiso ser parte de esta iglesia o de o de este lo que sea. No lo veamos como negativo, veámoslo como un granito más de semilla y más agüita que se le tira. Pero cada día, cada persona tiene la oportunidad dada por Dios y puesta por Dios para que ellos entiendan la grandeza de su poder y de su amor. Así que sigamos, sigamos, aunque digan que no sigamos, Dios todos los días da oportunidad a cada persona en este planeta. Así que sigamos siempre viendo las cosas positivas y construyendo, no destruyendo. Dándole a la gente esa oportunidad de ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo Dios puede trabajar en sus vidas, porque Dios nunca, nunca, jamás se va a dar por vencido hasta que todos los que estén en este mundo entiendan o tengan oportunidad. Lógicamente, él es un Dios todopoderoso, pero también nos ha dado decisión propia. Él va a dejar que todos decidan en su tiempo. Leamos otra vez, dice, para que el 310 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Cuál fue el propósito eterno? Cristo Jesús, la gracia, familia de Dios, vivir con él para siempre, propósito eterno, ¿qué hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¡Ah! Gloria a Dios, ¿verdad? Me emociono. Ahora, con eso terminamos la parte emocional de la enseñanza, concluyendo que no importa cómo nosotros veamos las cosas o cómo hayamos visto o qué es lo que por experiencia veamos en la vida, o porque es que yo ya experimenté esto, esta persona va a ser esto, esto y esto y esto. No, seamos como Dios es, veamos como Dios es, hablemos como Dios nos habla en su palabra, amemos como Dios nos ha amado, ¿ok? Ahora, y yendo a la parte historial, digámoslo, de esta enseñanza, han habido muchos que han escrito la palabra. Moisés fue el que escribió los cinco, los primeros cinco libros de la Biblia, que es de Génesis a Deuteronomio. Josué, escribió Josué, jueces, Samuel escribió jueces Ruth y Samuel, y también algunos pasajes de Samuel fueron escritos por Gar y Natán, que eran profetas. Reyes fue escrito por Jeremías, y también los siguientes, todos los que siguen después de Reyes hasta llegar a Job, pues fue, Salmos fue escrito por David. Proverbios fue escrito por Salomón, el hijo de David. Eclesiastes fue escrito por Salomón. Cantares también fue escrito por Salomón. Isaías fue escrito en tres diferentes etapas, ¿ok? La primera fue pro-Isaías, que fue escrita por Isaías en el siglo VIII a.C. La segunda parte, que probablemente empieza desde el 40 al 55, fue escrita por sus discípulos, y del 56 al 66, que fue tripo Isaías, que fue después del regreso de Babilonia, porque ellos estuvieron esclavos en Babilonia, si lo recuerdan. Salomón también fue escrita por sus discípulos. Jeremías fue escrito por Jeremías. Lamentaciones también, Jeremías. Ezequiel fue escrita por Ezequiel. Fue redactada por Ezequiel, pero fue un sacerdote que él tenía, el que lo escribió, pero fue redactada por Ezequiel. El sacerdote se llamaba Ben Buzi, se escribe B, grande, E, N, B, grande, U, Z, I. Mateo fue escrita por Mateo, Marcos por Marcos, acompañado de Pedro, Pedro le ayudó. Lucas fue escrita por Lucas, Juan fue por Juan, Hechos fue por Lucas. Romanos fue escrita por Pablo, segunda y primera de Corintios, Gálatas, Efesios fueron escritas por Pablo. Filipenses fue escrita por Pablo y Timoteo. Colosenses fue escrita por Pablo. Primera y segunda de Tesalonicenses fue escrita por Pablo, Silvano y Timoteo. Primera y segunda de Timoteo fue escrita por Pablo. Tito fue escrita por Pablo. Filemón fue escrita por Pablo. Santiago fue escrito por Santiago. Una y dos de Pedro fue escrita por Pedro, Simón, Pedro. La uno, dos y tres de Juan fue escrita por Juan. Judas y Apocalipsis fue escrita por Juan también. Ok, ahí está. Y los otros, los otros, Daniel fue por Daniel. Oseas fue Oseas. Joel fue Joel. Amós fue escrita por Amós. Abdias fue Abdias. Jonás fue Jonás. Miqueas fue Miqueas. Nahum fue Nahum de Elokos. Abacut fue escrita por Abacut. Sofonías fue por Sofonías. Ajeos fue escrita por Ajeos. Zacarías fue por Zacarías. Malaquías fue por Malaquías. Cuando van a leer las escrituras, si quieren confirmar esta información que yo les acabo de dar, solo váyanse al inicio de cada de cada libro. Un ejemplo, el libro de Ajeos, al principio, el primer versículo siempre va a decir profecía de la palabra de Jehová. O va a salir como palabra de Jehová que vino a Ajeos. Palabra de Jehová que vino a Abdias. Entonces, ellos le dan la gloria a Dios y se enfocan en que Dios es el autor, que no fueron ellos. Ellos nada más están dando la palabra de Dios. Están dando la información que Dios les ha dado para bendecir a todos los que seguían después de ellos, que somos nosotros. Ahora en día, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, por eso es importante que tengamos libros o cuadernos donde escribir. Para que lo que Dios me ha dado a mí como inspiración, por medio de una enseñanza de un hermano o una hermana, quede en mis apuntes para que esa inspiración o ese entendimiento que él me dio en ese día, sea usado de parte de mí para otros, para bendecir a otros. Recordando, o el énfasis al final es, Dios es el autor. Ahora, cada vez que oigamos nosotros que un hermano viene y dice, esa es mi enseñanza, es mi seminario, es mi, 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 mi. Entonces, nosotros oramos por ellos, nosotros conocemos la verdad, sabemos que toda enseñanza y toda la escritura viene por voluntad de Dios. Nada viene por voluntad humana. Sabiendo eso, nosotros con amor vamos a querer a esos hermanos y vamos a saber la información, vamos a retener lo bueno que viene de la palabra de Dios. Y lo demás solo lo hacemos a un lado, ¿ok? Porque van a haber hermanos en los cuales vamos a encontrarnos que ellos van a decir, no, esa es mi enseñanza, yo soy el autor. Y ahora, hoy por hoy, están hablando acerca de, bueno, tiene siglos de hacer eso, ¿verdad? Pero derechos de publicación o derechos de autor. El autor es uno. Imagínense si Moisés, en ese tiempo hubieran reglas de autor, Moisés, todos estaríamos robándole parte de su dinero porque se trata de dinero. Un autor o supuesto autor, el punto es ganar dinero de esa enseñanza. Ahora, imagínense, todos somos ladrones porque le estamos robando a Moisés porque nunca le pagamos la información que supuestamente él escribió, pero viene de Dios. Así que, lo que es de Dios es a Dios y lo que es del César al César. Así que, regresando al punto bello de su palabra, un solo autor, muchos escritores, un solo autor, muchos hoy por hoy inspirados por su palabra y por el Espíritu Santo para compartir enseñanzas que bendigan a los demás. Y con esto terminamos y Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto.